Ataque armado en el centro de México. Un grupo de hombres irrumpieron la tarde del sábado en un balneario del estado de Guanajuato y mataron a siete personas, incluido un niño. Según las autoridades, policías arribaron al Parque Acuático La Palma, donde encontraron casquillos percutidos, una persona herida de gravedad, tres mujeres y tres hombres sin vida y el cuerpo del menor de siete años de edad. Los atacantes, que fueron directamente hacia un grupo de personas, destrozaron un comercio del balneario y se llevaron las cámaras de seguridad. México vive una ola de violencia ligada al crimen organizado en playas del Pacífico y el Caribe Mexicano, pero esta sería la primera vez que se conoce un ataque armado en un sitio de esparcimiento familiar. El asalto se produjo justo en el último día de las vacaciones escolares de primavera. Guanajuato, un próspero estado industrial, se ha convertido en uno de los más violentos de México debido a la disputa entre los grupos Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, dedicados al robo de combustible y al tráfico de drogas. La mayoría de los ataques en Guanajuato se han registrado durante la noche en bares, centros nocturnos y comercios.